Ure Ure Nyinga Oh Tuitejereza nyuguzu Ugiza Mibyo wahanze Kandini Vyare mebjose Mitangaz Wanuku woko kwa we Niomavu Inoreza Tunini Batutie Ure 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 Nyinga Ure Ure Nyinga Ure 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 ¡Akira maoro, omenye konduite ki marana ya we! ¡Urera, manikombeye! ¡Urera, njiringamo! ¡Urera, manikombeye! ¡Urera, njiringamo! ¡Urera, ureera, ureera! ¡Urera, ureera, ureera! ¡Nahadukure, utadukue, nahadukure, utatujaza! ¡Nibe waduhakarani mbere, mwatu uze kukucheza! ¡Oyanawe, oyanawe, nukurina mirahie! ¡Akira maoro, njiringamo! ¡Urera, njiringamo! ¡Akira maoro, njiringamo! ¡Urera, njiringamo! ¡Urera! ¡Akira maoro, njiringamo! ¡Urera! ¡Akira maoro, njiringamo! ¡Urera, njiringamo! ¡Urera, njiringamo! ¡Urera, njiringamo! ¡Urera, njiringamo! CC por Antarctica Films Argentina